Bienvenidos a Confesiones 23. Grabé a mi esposa engañándome y no puedo dejar de verlo. Hace un par de semanas, decidí que quería sorprender a mi esposa con una noche sin niños. Mis padres viven a una hora y media de distancia de nosotros y organicé que los niños se quedaran con ellos durante el fin de semana. Por lo general, cuando voy a casa de mis padres, me voy hasta más tarde en la noche. Pasamos todo el día allí y nos vamos alrededor de la hora de la cena. Esta vez, iba a dejar a los niños en la casa y me iba a casa inmediatamente para sorprender a mi esposa y poder salir lo antes posible. Había hecho reservas en un buen restaurante y esperaba ir a algunos lugares a tomar algo primero. Salí a las 8.30 y regresé a nuestro plan de vivienda antes de las 12.30. Cuando entré en mi calle, vi una camioneta estacionada frente a mi casa. No la reconocí. Sin embargo, supuse que era alguien que estaba viendo a los vecinos, porque no es tan inusual que alguien estacione frente a nuestra casa. Estacioné a unas cuantas casas de distancia pensando que entraría a escondidas a la casa y sorprendería a mi esposa en lugar de entrar por la entrada y entrar al garaje. Entré por una puerta del sótano. Fui lo más silencioso posible, pero tan pronto como entré, la escuché hacer ruidos desde el piso de arriba. Cuando lo escuché por primera vez, pensé que estaba sola, tal vez teniendo un momento personal. No quería interrumpir su privacidad y avergonzarla, así que iba a volver a mi coche y entrar en el garaje para que supiera que estaba en casa. Entonces escuché la voz de un hombre. Inmediatamente me sentí mal. Sentí que mi corazón iba a explotar fuera de mi pecho. Es difícil describir cómo me sentí en ese momento. Decidí subir las escaleras. No tenía ningún deseo de enfrentarlos, solo quería ver qué estaba pasando. Me moví lenta y silenciosamente y subí las escaleras. La puerta estaba entreabierta. La cocina estaba vacía, pero podía decir que estaban en la sala de estar. Era obvio lo que estaba pasando en este punto por los sonidos. No había forma de que mirara hacia la sala de estar sin que me vieran. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de mi cámara. Puse mi teléfono justo en la esquina de una pared. Esta parte es muy difícil de escribir. Podía ver a mi esposa con un hombre que no reconocía. No entraré en detalles sobre lo que estaban haciendo, pero creo que puedes deducirlo. Empecé a grabarlo. Pensaba que necesitaba un registro de ello para lo que decidiera hacer en el futuro. Me quedé allí en mi cocina, viendo cómo se desarrollaba todo esto en la pantalla de mi teléfono. Sentí que podría gritar en cualquier momento, pero por alguna razón me congelé por completo. Esto continuó durante varios minutos. Finalmente, ella saltó de él e hizo un comentario sobre ir al dormitorio y subieron las escaleras. Incluso hizo un comentario sobre cuánto tiempo les quedaba. Entré en la sala de estar y encontré los pantalones del tipo. Saqué su billetera y tomé fotos de su licencia de conducir. Ahora sé su nombre y su dirección. Nunca lo conocí. No tengo idea de cómo lo conoce mi esposa. Salí de la casa por el mismo camino por el que entré. Regresé a mi auto y lloré como el hombre patético que soy. Decidí ver el video para asegurarme de que se registrara. Lo vi todo. Me ahorraré los detalles, pero me senté en mi auto durante al menos media hora. No podía ir a casa de mis padres y buscar a los niños porque tendría que explicarles por qué. Decidí que entraría en la entrada, abriría el garaje y fingiría que estaba allí para sorprenderla. Me tomé mi tiempo para entrar en la casa. Hice mucho ruido. Cuando la vi, se puso muy nerviosa y me preguntó por qué estaba en casa, etc. Llevaba una bata y dijo que se estaba preparando para bañarse. Le conté mis planes y parecía emocionada. Nos sirvió una copa de vino a los dos y dijo que deberíamos beber antes de prepararnos. Creo que no hablé mucho, en realidad. Me llevó a la sala de estar. No estoy orgulloso de lo que dejé que pasara. Podía ver vagamente al tipo bajando las escaleras a escondidas y bajando las escaleras del sótano, pero no dije ni hice nada, simplemente dejé que mi esposa siguiera haciendo lo que me estaba haciendo. Desde ese día, he visto el video de ella repetidamente. No puedo decidirme a tomar ninguna decisión sobre lo que debería hacer a continuación. Ella parece saber que algo anda mal conmigo porque me ha preguntado varias veces si estoy bien. Me siento inútil y cada vez que llego a un punto bajo, miro ese video de nuevo. Siento que lo he visto al menos 10 veces al día desde que los vi. Actualización 1. Dejé de ver el video después de leer todos los comentarios en mi primera publicación. Me ayudó a aclarar mi mente y me permitió concentrarme en los próximos pasos. Esto me permitió volver a ser yo mismo, tanto para mis hijos como para mi trabajo. Revisé el teléfono de mi esposa y no encontré nada. Busqué el nombre del tipo en la licencia de conducir. Descubrí cómo se conocieron. Él es paisajista. Ella estaba llamando a algunos hace unos meses para limpiar nuestro jardín y terminó haciendo un poco de mantillo y limpieza. Pasé por su casa muchas veces. Creo que es soltero, ya que no pude encontrar ningún registro de otras personas que vivan en esa dirección. Solo vi un camión estacionado en la entrada cuando pasé. He estado evitando a mi esposa después de que los niños se fueron a dormir para tratar de limitar el tiempo de uno a uno. No quiero conversaciones incómodas y tampoco quiero tener sexo. En general, he tenido éxito con esto, pero una noche cometí un desliz cuando bebí demasiado. Al día siguiente me odié por eso. No creo que ella lo haya visto desde el día que los pillé. He estado prestando atención cada vez que ella se ha ido. Obviamente, no puedo rastrearla al 100%. He leído sobre las etiquetas ser de Apple, pero uso Android. Supongo que cualquier aplicación que ponga en su teléfono puede ser descubierta. Sin embargo, he instalado una cámara con timbre en nuestra casa para poder ver siempre la calle. Cuando hice esto, mi esposa no dijo nada. Seguimos haciendo las cosas como una familia como lo haríamos normalmente. He hecho todo lo posible para no dejarle saber lo que sé y seguir siendo un buen padre para mis hijos. Lo extraño con lo que estoy lidiando ahora es que ella ha planeado una noche de salida con un amigo para tomar algo. Es una amiga del trabajo, así que no la conozco en absoluto y no tengo ninguna conexión con esta persona en las redes sociales. Cuando me lo dijo, inventé una excusa sobre el trabajo y le dije que no podía cuidar a los niños. Terminó haciendo que nuestra vecina aceptara cuidarlos. Ahora estoy debatiendo si debería seguirla para ver si se encuentra con su amiga o con el chico. Parece que me estoy dirigiendo hacia una confrontación de cualquier manera cuando solo quiero que todo vuelva a la normalidad. Voy a salir de mi casa pronto y fingiré que voy a trabajar. Probablemente solo iré a un bar para matar el tiempo hasta que pueda pasar por el lugar al que se supone que debe ir. Estoy lleno de un maldito miedo por todo esto. Actualización 2 Recibí tantos mensajes preguntándome cómo estaba que sentí que probablemente debería publicar una actualización. La noche en que ella iba a salir con su amiga, yo todavía fingí que tenía trabajo y me fui de la casa después de que llegara la niñera. Fui a un bar y tomé unas copas. Luego conduje hasta el restaurante al que ella dijo que iría. Vi su auto en el estacionamiento. No voy a mentir, estaba nervioso e increíblemente nervioso a pesar de las bebidas de antes. Estaba tan preocupado de entrar y verla con ese tipo. Esperaba entrar a escondidas y echar un vistazo sin que me vieran, pero fracasé miserablemente. Ella me vio tan pronto como entré por la puerta. Estaba con su amiga y no con el chico. Tuvimos la conversación esperada de qué estás haciendo aquí. Pensé que estabas trabajando. Le dije que el trabajo terminaba temprano, así que quería pasar a saludarla ya que teníamos una niñera. Me fui después de un par de copas y me fui a casa para relevar a la niñera. Muchos de ustedes han comentado en mi última publicación que necesito confrontarla y decidí en ese momento que lo haría. No pude contenerlo más. Llevé a los niños a la cama y esperé a que ella volviera a casa. Volví a ver el video para recordarme lo que había pasado. Cuando llegó a casa, se sorprendió de que todavía estuviera despierto y, al parecer, por mi aspecto se dio cuenta de que algo iba mal. Se lo conté todo. Probablemente no fue justo por mi parte, ni siquiera la dejé sentarse. Le conté todo. Puse parte del video para mostrarle lo que vi. La insulté con dureza y le dije que había arruinado nuestras vidas. En ese momento me enfadé muchísimo. Estaba muy molesta, lloraba mucho y temblaba. Me dijo lo terrible que se sentía por todo lo que pasó. Le dije que tenía que contarme todo lo que pasó con ese tipo y me lo contó todo. Me engañó dos veces con él. Después de la vez que los vi, cortó las cosas porque sabía que estaba mal y me ama. Le pedí pruebas, pero dijo que ya lo había eliminado y bloqueado en su teléfono, Facebook e Instagram. Me dijo que él es soltero y sabía que ella estaba casada. Me pidió que eliminara el video, pero me negué. Me preguntó por qué y realmente no tenía una razón más allá de que siento que necesito guardarlo por ahora. Se enojó un poco por eso y me preguntó si lo guardaba para verlo nuevamente. Era muy tarde en este punto, así que decidimos ir a la cama y hablar más al día siguiente cuando tuviéramos más tiempo para pensar. Ella continuó disculpándose repetidamente por lo que hizo. Dormimos separados esa noche. Durante los siguientes días, las cosas entre nosotros parecieron mejorar. Sentí algo de alivio de que todo estuviera abierto ahora. Hemos seguido hablando y parece que estamos en camino de permanecer juntos y superar esto. Le he dejado en claro que nunca más debe volver a ver ni hablar con ese tipo. Aunque parece que las cosas están mejorando, todavía me cuesta confiar en ella. Lo peor es que tengo un viaje de trabajo y estaré fuera unos días. Le he dicho que no me siento cómodo con irme ahora, pero no puedo saltarme este viaje. Mi jefa dejó en claro que me necesita. Dijo que podía poner cámaras en la casa para vigilarlas y eso me hacía sentir mejor. Lamentablemente, es posible que lo haga. Estaré fuera durante al menos tres días. En general, las cosas están bien. Los niños no se dan cuenta de lo que está pasando y parece que, poco a poco, mi esposa y yo volveremos a la normalidad. Al menos eso espero. Me da un poco de vergüenza admitir que he visto el video varias veces desde que pasó todo esto. Estoy pensando que probablemente debería borrarlo para que desaparezca de mi vida. No sé qué me pasa. Hay dos cosas que no debes hacer en esta situación. Uno, no busques venganza contra ella y o el chico. Solo te lastimará más y, en el peor de los casos, te meterá en la cárcel. Dos, no dejes que te lastime de esta manera otra vez, porque si sigues con ella, ella, ella lo hará. He pasado varias horas buscando a este tipo. Entonces, ¿qué pasó con sus pantalones y camioneta? ¿Salió corriendo sin sus pantalones? ¿Qué dijo su esposa sobre la camioneta en la entrada? ¿Su esposa pateó sus pantalones debajo del sofá? Su camioneta estaba en la calle. No sé dónde fue a parar la ropa, pero supongo que entró en pánico tan pronto como escuchó que se abría el garaje. Entonces, Ope, estoy un poco confundido aquí. ¿Aún pudiste seguir adelante con tu plan de invitarla a una cita sorpresa y pudiste mirarla a la cara, cenar y actuar como si no hubiera nada malo? En realidad, no. No nos quedamos fuera hasta tarde y nos fuimos a casa temprano. Ella preguntó algunas veces si algo andaba mal. Intenté emborracharme para superarlo, pero fue demasiado difícil. Recuerdo tu primera publicación. ¿Te dijo cómo pasó de trabajar en el jardín a que él estuviera en tu cama? ¿Cuál fue el desarrollo? Sí, lo hizo. Él vino a la puerta para pedir lavarse las manos en el lavadero. Entablaron una conversación. Él salió nuevamente para terminar el trabajo y volvieron a hablar. Ya tenían los números de teléfono del otro y ella dijo que intercambiaron algunos mensajes de texto y básicamente inventó trabajo para que él saliera una tercera vez. Esa tercera vez la llevó a engañarla. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta. Suscríbete. Es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.